muy buenas y bienvenidos una vez más a un nuevo gameplay comentado de solo indies en el que en esta ocasión pues vamos a ver un poco en detenimiento el juego observation una nueva propuesta del estudio escocés no code que ha recogido muy buenas críticas y la verdad es que tiene una premisa la verdad interesante nosotros estamos solos en el espacio nos despertamos y bueno nos despertamos por decir algo porque uno de los principales atractivos y uno de los puntos más originales de este juego es que no somos un personaje humano somos una inteligencia artificial una especie de ente de sistema operativo que controla la nave y que deberemos ayudar a nuestro a nuestro partener humano a la doctora emma en intentar descubrir pues pues qué ha sucedido porque estamos ahí navegando por el espacio sin rumbo y bueno pues vamos a ver un poco qué se han conocido estos estos chicos de no code suelo empezar el juego ya nos damos cuenta que uno de los de las claves de este juego es el punto de vista básicamente va a ser el gran pilar en el que se cimenta y en el que nosotros deberemos con el que debemos jugar vaya podremos ir variando el punto de vista a través de ir conectándonos a las distintas cámaras e ir viendo qué está sucediendo a lo largo de la estación espacial es interesante que el juego centre buena parte de sus mecánicas y de su gameplay en algo tan simple y a la vez tan poco habitual como es la mirada en qué vemos y desde qué punto de vista lo vemos en ese sentido no sólo es original sino que además bueno pues se te afirma un poco ese punto de vista en el que nosotros pues construimos el mundo y construimos la realidad a través de nuestra mirada y básicamente en este juego pues será así no sea tendremos que ir descubriendo a través de las distintas cámaras que está sucediendo ir solucionando los problemas y los rompecabezas pues a través de ir navegando por la estación espacial e ir descubriendo sus secretos en ese sentido el juego tiene tiene luces y sombras es decir tiene un planteamiento muy original que realmente resulta muy atractivo pero por otro lado nos encontramos en que tendremos que poner mucho de nuestra parte para descubrir qué es lo que quiere el juego de nosotros es decir demasiado a menudo observation acaba siendo no sólo críptico sino muchas veces tendremos que usar el ensayo error para descubrir qué es lo que quieren los puzles que resolvamos básicamente la jugabilidad se centra en en cambiar los distintos tipos de cámara en descubrir qué es lo que cuál es el problema y cuáles son los elementos que no funcionan en la estación e intentar solventar esos problemas a través de puzles unos puzles que en muchas ocasiones funcionan y en otras muchas no funcionan tanto en el sentido de que pues se notan un poco arbitrarios quizá no está no está muy claro ni cuál es su objetivo ni cuál es su mecánica para solucionarlo ese es uno de sus principales problemas una de las principales virtudes es que sabe crear una atmósfera realmente inquietante en las horas en las que hemos estado jugando realmente nos hemos sentido angustiados por esa atmósfera opresiva tan característica de la ciencia ficción no como como en películas como alguien y de la que sobre todo de mucho es de por supuesto de 2001 en cuanto al aspecto técnico pues poco podemos decir realmente es todo lo que se le puede pedir a un juego de estas características e incluso bastante más es bonito es sobre todo es asfixiante que es el objetivo que se han planteado sus creadores y a través del aspecto visual y de la ambientación sigue consigue crear una atmósfera realmente inquietante y desasosegante también entre sus principales puntos positivos encontramos una historia bien hilada y que nos va empujando poco a poco a seguir investigando la trama sí que nos podemos encontrar también que a pesar de que la narrativa esté bien construida muchas veces la jugabilidad vaya en su contra pero si podemos superar los problemas que ya hemos comentado se trata de un juego interesante con sus más y con sus menos a veces funciona muy bien a veces no tanto pero sin duda se trata de una propuesta muy original que gustará a un grupo muy concreto de jugadores y que a otros simplemente pues les va a crear indiferencia o aburrimiento en todo caso si la propuesta os llama seguramente el juego os guste se trata de una aventura de ciencia ficción con todos los elementos del género y que realmente sabe construir una historia alrededor del punto de vista alrededor de nuestra mirada y sobre todo lo hace con un estilo propio muy marcado que algunos les va a gustar y a otros pues no en fin por nuestra parte nada más os invitamos a ver un nuevo gameplay de solo indies y hasta la próxima adiós